¿Cómo cuidar a nuestras queridas mascotas que nos brindan tanta alegría? Por supuesto, con nuestro especialista Gustavo Reyes. Y está acompañado nada menos que por Adria y Enrique. ¡Adelante, chicos! Y unos hermosos caninos. Por ejemplo, este camarógrafo que tenemos ahora en la pantalla. ¡Nuestro nuevo integrante! ¡Bachuche! ¿En qué momento te convertiste en perra, bachuche? Pero bueno, aquí conmigo está Ringo, que ya se quiere ir en estos mismos instantes. Ringo y también Gustavo. ¿Tú también estás buscando casa, Gustavo? ¿Buscas casa? Pues también, digo, nunca está de más. Es de donde a papás chiquillas me hagan pantita. ¡Ya, ya! Pues bueno, Ringo está buscando casa y ahorita les vamos a presentar a otros chiquitines caninos que están buscando hogar. Pero el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Hay que hacer conciencia y pues les pedimos su ayuda. Pero bueno, está con nosotros Gus para explicarnos la importancia de la esterilización de las mascotas. Así es. Ahorita con la primera toma de Goliat, que era el perrito que hubo por ahí, diríamos la importancia de la esterilización o de la depilación con tanto pelo que estaba por ahí. Pero no, vamos a platicar de la esterilización de tu mascota. ¿Cuántos mitos, cuántos problemas se pueden evitar si esterilizamos a nuestras mascotas, a las hembras y a los machos? Para empezar, pues bueno, ¿por qué vinieron el día de hoy nuestros amigos de Goliat Pastor? Que justamente, bueno, aquí está el integrante de Goliat Pastor, Ringo, Tigrilla y Alubia. Porque justamente resultan de la, del no esterilizar, de la irresponsabilidad de muchas personas que a veces tenemos esta idea, que tienen esta idea de decir, pues... Voy a tener, aunque sea una, una camada de, de mi perrito, voy a tener, que sea, que se, que se realice como madre, que se realice como padre, este... Y, y qué pasa después con los perritos, podrás acomodar uno de manera responsable, pero qué pasa con los otros 8, 10, 12, ¿no? Y si son razas de, grandes que tienen hasta 8, 10, 12. Exacto, y además de eso, pues bueno, que en muchas ocasiones, afortunadamente, o les llegan a abrir la puerta, o se llegan a escapar por alguna razón, este... Porque no los cuidan como deben, porque no los cuidan. Y entonces comienza este problema de sobrepoblación. Ahora, bueno, eso es, eso es por una parte, ¿no? Aquí están, miren nuestras compañeras, nuestras invitadas. Ella tiene aproximadamente dos años, está buscando casas, se llama muy bien con todos los perros, es muy besucona, un poco mordelana, pero con cariño, o sea, no, no es... No, pero es sumamente besucona, ¿no? Ella es como una cruza de pastor holandés, ¿no? Es este, raza única, ¿no? Es criollita, es increíble, y de verdad, si la quieren adoptar, pues escríbanos, por favor, aquí a los correos. Tu ciudad bien bajo es, y pues para que les dé muchísimo amor, tigra. Exacto, están buscando una que esté con mucho amor. Oye, Gustavo, pero ¿cómo cambiar la mentalidad de las personas? Yo me incluyo también, yo tengo un schnauzer, y de repente, pues uno no quiere aventarse, esterilizarlos y... Quieres que tengan crías, para que, pues, tener... Te quedes como con esa parte, exactamente. Pues sí, ¿cómo cambiar esa mentalidad? Mira, para empezar... Hay muchos perros que necesitan amor. Hay muchos que necesitan amor, como estos que están en el día de hoy. Dos, es como quitar nuestra parte de traspolar nuestros sentimientos, o sea, hacia ellos. Para empezar, los perros, los gatos, no necesitan esterilizar, perdón, reproducirse. No es una cuestión de que digan, es que necesito ser mamá, necesito realizarme como papá. Sí, porque si no se afecta la salud, no, no pasa nada. En ellos es cuestión biológica, es cuestión de instinto, no porque sea una necesidad sentimental y emotiva. Más bien, eso es cuestión nuestra, como bien lo dices. Si quieres tener un perrito más, de verdad, hay muchos que están buscando amor. Porque, ¿sabes qué creo? Que creo también que es lo que luego, pues, incorrectamente busca la gente. Así, voy a tener mascotas y que reproducirlas y entonces voy a ganar dinero de eso. Y no es por ahí, gente. Exactamente, ahí también hay un punto, que es justamente que tiene que tocar. Si no te dedicas a la reproducción de la canofilia, a la preservación de la raza, si nada más es como un perro de mascota, pues también esterilízalo, no tiene caso. Y dos, pues, como muchas veces lo he dicho, de los perros, pues no saques negocio, mejor ponte a trabajar, ¿no? Dale, dale amor, exactamente. Exactamente. Porque luego están en muy mal estado, porque los reprodu... Ya, está Ringo que quiere salir en la tele. Es que a Ringo le urge encontrar casa. ¡Ay, hola! A Ringo le urge encontrar casa amorosa. No, ahora, en la parte de los criadores, cuando eres un criador responsable, nada más, generalmente tienen crías una vez al año. O sea, y es para cuando van a tener cierto tipo de exhibiciones y demás, y se cuida ciertas partes de la raza. Si no es así, de verdad, no tiene caso que lo reproduzcas. Además, si esterilizas a tu mascota, tienes una gran cantidad de beneficios de salud. En el caso de las hembras, si las esterilizas antes de su primer celo, reduces hasta un 95% de la probabilidad de que tengan o desarrollen tumores en glándulas mamarias, exactamente, en útero, en aparatos reproductivos. O sea, de verdad, hasta un 95% antes de su primer celo. O sea, al final es para beneficio tanto del usuario como de los mismos animales. Un animal, además, se puede esterilizar en cualquier momento de su vida. No es necesario que cumpla un año, volvemos a lo mismo, o mínimo que tenga una camada. No, de verdad, no es necesario, no pasa nada. Además, actualmente la parte, a veces le podemos tener un poco de miedo, Enrique, a la cuestión de la anestesia, que es una cirugía. La verdad es que ya son cirugías que son casi consideradas como rutina. Son muy rápidas, exageran unos 45 minutos, una hora, y realmente la recuperación es muy rápida. En el caso de los machos todavía es mucho más rápida que de las hembras. En el caso de los machos, es castrarlos, ¿verdad? Exactamente, es retirar los testículos. En el caso de las hembras, retirar, además, eso es muy importante, en el caso de las hembras también es retirar todo el aparato reproductor. Matriz o un motor. ¿Sabes qué? Yo he visto que los machos que los castran, pues ya no se te hacen pipí en toda la casa, ya no son tan agresivos con otros perros. Sí cambian. Va a cambiar un poco, en esa parte es muy importante. En las hembras ya no vas a tener estos problemas del celo, de que la saques a pasear y los machos vayan a acosarla. Y en el caso de los machos, también no va a haber pleitos por territorio o porque quieren montar a una hembra. Pero en la parte del marcaje, sí. Que en alguna ocasión creo que platicamos del marcaje, que es distinto un marcaje a un charco ahí que se hagan en tu casa, es distinto. Corregirás la parte del marcaje, más no de que se esté orinando en todos lados, si tu perrito no está bien educado en esa parte. Y dos, la parte del carácter no les modifica realmente al 80%. Les bajará un 10%, si ya son juguetones, les va a bajar poquito. Si son agresivos, les va a bajar un poquito, pero eso no es tampoco garantía que lo esterilizas y le cambie el carácter. Porque también esta parte que se llega a volver muy dócil, no pasa eso. También suben de peso poquito, pero si los mantenemos con una dieta balanceada, no pasa nada. Gusto, están con nosotros. Así es, problemas de salud y sobre todo, bueno, que se estén reproduciendo y de verdad que veamos tantos perros atropellados, tantos perros sin hogar. No, en la calle, perdidos, sin casa, abandonados. Así es. Nosotros el domingo tenemos una campaña de esterilización a bajo costo en la calle 1521, número 64, sección 6, San Juan de Aragón. ¿Dónde? ¿Qué colonia? San Juan de Aragón, sección 6, con a Gustavo Madero. ¿Y cómo va a haber un camión o un estado? No, lo hacemos en nuestra casa con un veterinario especialista en esterilizaciones. Perfecto. Se aplica anestesia, se le pone su antibiótico, su analgésico y se le entrega. Y a 200 pesos, sin duda es un súper. Muy bien. También para que no haya pretexto por el costo. El animal recuperado. Muy bien. De verdad, muchísimas gracias, mi querido Gus. Gracias. Muchísimas gracias a nuestras amigas. Gracias. Hay mucho que platicar todavía sobre este tema, pero esterilicen. Nosotros nos quedamos con las fotos de estos animalitos hermosos. Por si alguien está interesado en ofrecerles un hogar, bueno, pues pónganse en contacto con nosotros. Sí, a Ringo, que es tan hermoso, de verdad. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, recuerden que hay que, pues, a darle atención médica a nuestras mascotas y sobre todo a los animales de compañía. La Secretaría de Salud está poniendo a nuestra disposición de todos los capitalinos el programa MascotaTel, donde pueden obtener orientación, información y asesoría veterinaria vía telefónica sobre cuidados generales, primeros auxilios y atención médica para tu mascota. Si estás interesado, pues hay que comunicarse al teléfono 5132-0900, extensiones 1572 y 1725. Así que, pues hay que aprovechar todos estos servicios y beneficios que nos ofrecen nuestras autoridades del Distrito Federal. Muchísimas gracias, chicos. Gracias.